Se pretendía que los estudiantes pudieran tener una calle donde caminar libremente sin vehículos, además que este proyecto pudiera también ser disfrutado por los ciudadanos. Se trata del paseo universitario, que ha generado polémica desde que se anunció, pues algunos han estado de acuerdo y otros no, por lo cual se realizó una consulta ciudadana cuya validez no fue autorizada por el Tribunal Electoral del Estado de Durango. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Durango, celebramos sesión de resolución pública y en uno de los puntos del orden del día, que fueron seis puntos a tratar y que se resolvieron, fue un JDC, JDC significa Juicio para la Protección de Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, que promovió una ciudadana de apellido Piña y también un juicio electoral que promovió el partido duranguense combatían como acto reclamado la consulta ciudadana que tuvo a bien realizar el Ayuntamiento del Estado, el Ayuntamiento de la capital de Durango, para la realización del paseo universitario. Lo que resolvimos, lo que se puso a consideración fue declarar inválido el procedimiento que pretendieron llevar a cabo como consulta ciudadana y lo aclaro porque la única jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral al respecto es respecto a los mecanismos de participación ciudadana, como es el caso de la consulta popular. Eso es lo que resolvimos, no se apegó a la Constitución ni a la ley, no lo realizó la autoridad competente, que viene siendo el Instituto Electoral y de Presión Ciudadana, no se tomó el parecer de los ciudadanos involucrados y, bueno, una serie de anomalías que se hicieron valer y que están plasmadas en el cuerpo de la sentencia, donde, repito, únicamente nosotros analizamos lo que es el mecanismo de participación ciudadana. Respetamos en todo momento la institucionalidad y la autonomía del Ayuntamiento como tal para realizar los actos a que ellos tienen competencia. Exclusivamente nos versamos a lo que es el mecanismo, como ellos lo llamaron, de consulta ciudadana. La Constitución y la ley establecen y se denomina como consulta popular. Ese es el objetivo y esa es la sentencia que ya es pública, que está a la consideración de todos ustedes. Agregó que será decisión del Ayuntamiento de Durango si quiere volver a retomar el proyecto y hacer una nueva consulta con todos los requisitos que se necesitan. Con imágenes de Alejandro Silva, Aarón Amador, Canal 12 Noticias.